Hoy se abrió la licitación 9 del 2016, por el cual vamos a adquirir 15 vehículos al municipio. De estos van a ser 7 camiones, 5 camionetas, una retroexcavadora, una minicargadora y una cargadora. Estos se suman a los 12 vehículos que compramos el año pasado, que fueron 4 camionetas y 8 camiones en total, de los cuales compramos camiones regadores, camiones cargadores de 6 metros cúbicos, volcadores y de 5 metros cúbicos, y un camión más chico. Esto viene a reforzar la flota municipal, acá estamos invirtiendo alrededor de 20 millones de pesos, ya habíamos invertido 11 millones y medio el año pasado, esto lo estamos haciendo con fondos propios, y afectamos parte del superávit del ejercicio 2015 para la adquisición de estos camiones. Hemos obtenido 7 ofertas, ofertaron la firma Sarfe Agrovial SRL, la firma Fiorazzi Sociedad Anónima, Grúa San Blas Sociedad Anónima, Tecmaco Integral Sociedad Anónima, y Garretas Asif, Patricio Palmero Sociedad Anónima y Comahue Track. Lo importante de esto es que se lograron cubrir todos los renglones de la licitación, por lo tanto vamos a poder adquirir el 100% de los vehículos, seguramente a distintas empresas, porque algunas ofertaron camionetas, otras ofertaron camiones, otras ofertaron la excavadora, retroexcavadora y la minicargadora, por su especificidad, pero creemos que en el término de entre 90 y 120 días tendríamos que estar ya con los vehículos en funcionamiento. Esto más o menos lleva alrededor de entre 20 y 30 días todo el proceso de adjudicación, y una vez que se adjudique hay un plazo entre 60 y 90 días para la entrega. Por lo tanto creemos que a más tardar en 120 días tendría que estar ya en funcionamiento para mejorar el servicio a todos los vecinos de Neuquén, atento a que estarían reemplazando a vehículos que ya tenían extinguida su vida útil y que era muy costosa la permanente reparación que estábamos haciendo, con lo cual hay vehículos que se van a dar de baja y otros vehículos que se van a usar en menor proporción, dándole lógicamente mayor uso a los nuevos. Vamos a invertir 20 millones más los 11 millones y medio que invertimos, estamos en 31 millones y medio de pesos, esto es en la compra de equipamiento. Es todo hecho con fondos propios, ya el año pasado lo hicimos de esa manera, y en este caso estamos afectando 20 millones del superávit del ejercicio 2015.